Asalto, cruce de escena... Vamos a ver... Quiero ir con el ingeniero... Porque hay vehículo... Joder... Venga... Ingeniero... Yo soy bien bravo total... No pasa nada... Vamos con el... Cargando... Y muero... No pasa nada... No, no hay más que salir... Cuento... Hay vehículo incapacitado... ¡Mierda! No me he visto Sí me había visto Maquis de Agni Joder, coño Que la han puesto en un momento, macho Me había visto lo que pasa Que estaba cargando el tío No estoy a morir, ¿o no? ¡Uy! No me acuerdo de aquí Un truquito Ah, y eso es lo que me va a hacer Es que Si te ponías tibio, eso Pero me voy a ir más para adelante No veas de cobardes Que ahí Con los auténticos guerreros Me comeré yo las balas Tomando por ellos Vale Me muevo aquí Bala Ahí hay muerte uno Vale, este de los nuestros Me muevo aquí Un poco menos No me muevo aquí Buah No cambien, no cambien Lo que quería era cargar Como que la han cargado Lo han colado Lo han colado Lo han colado Otro menos Otro menos Otro menos Mierda Se me ha dejado sin balas Uy Había que hacer sin balas Yo ahí uno Otro menos Otro menos Otro menos Ah, no pasa. Vehículo destruido. Una granada por ahí. Me voy a ir a estar tío. Otra granadita por ahí. Ese daño. Ya aquí creo que no me va a pasar. Mira, mira, lo que voy a hacer. Nada. Mariconada. Pero bueno. Coño, lo ha colocado. La está quitando ya. Atención. La carga ha sido desactivada. Cambio. Vamos a ver. Ocha. Mira. Tenemos que ir a la guerra. No. Vamos a ver. Vamos a disfrutar. Vamos a ver. Matenlos. Los mascaras en los enemigos. Lo tenemos que ver. Vamos a ver. Muerte de aquí. Acabó. Pues creo que no ha muerto ninguna vez en esta partida, ¿no? O sí. Sí, una al principio, ¿no? 7-1. Un poco aburrida, la verdad. Pero bueno.